Hola amigos, un nuevo video, les habla la bruja Zafiro y hoy he hecho este video para darles la oración que a lo mejor muchos ya se lo saben pero muchos otros no se la saben y por esa razón es que hago este video para que ustedes tengan una idea de como rezarle a la anima sola y pues tome nota, la oración es para ella y dice así oración de la anima sola para alcanzar el remedio de alguna grave necesidad siempre hay que hacer las cosas con mucha fe, siempre lo he dicho, así que es muy necesario tener fe y mucha convicción de lo que estamos haciendo oh señor, cuantas son las gracias de que necesitamos, con toda verdad puede decirse que nuestra necesidad es universal ahora señor, buscamos para con tu divina majestad, intercesores que amendes sobremanera a la anima sola, tan empeñada en nuestro favor como grata a tus ojos de lo profundo de su cárcel te presenta nuestra indigencia, pidiéndote las gracias necesarias para remediarlas miradnos pues con ojos de misericordia y atiende el ruego de tu sierva y tú, oh anima sola, alcánzame de la divina misericordia el remedio de esta necesidad que me aflige que yo te ofrezco limonas abundantes para tu pronta liberación en ese momento se dice la petición, lo que tú quieres que ella te conceda, con mucha fe y con mucho respeto y enseguida se rezan cinco padres nuestros, cinco aves marías y el requiem si no saben lo que es el requiem, búsquenlo en internet, ahí lo van a encontrar también se le puede ofrecer una vela blanca, flores, yo le pongo crisantemos se le puede ofrecer un vaso de agua, como el que ven aquí y por supuesto la oración que les acabo de dar esto lo pueden hacer como una novena durante nueve días diarios y pues los resultados se hacen visibles, el anima sola es muy muy milagroso hagan la prueba y después me están contando como les fue gracias por ver este video, estaré subiendo enseguida videos sobre las animas del purgatorio y como pedirles, también voy a estar subiendo más oraciones para el amor, para la salud, para el trabajo, para la familia estén atentos, si les ha gustado este video den un me gusta, si no se han suscrito les invito a que lo hagan para que no se pierdan ninguno de mis videos gracias por verme, saludos y bendiciones para todos gracias